muy bien si tuvimos a un nuevo vídeo vamos a continuar buscando esa primera plaza en este 099 así que vamos a estas tres carreras que vamos a estar en qué tal tenemos suerte es con nuestro club falcon y esperamos a que estén todos 10 wind o de red canyon es muy bien vamos a hablar porque estos circuitos bueno la verdad que hemos votado y no los he jugado en su época pero no me curo de nada el club es muy fácil pero esto vamos a ver qué tal este chunguete pues vamos a ver vamos a ver activo hacer un top 30 mínima siempre bueno Tego disponible. Rumba esta. Esta hay que controlar. Que van a caer bastante gente. He visto la pista de recuperar todavía. Ni siquiera. No me he dado cuenta si la hemos pasado. Así que voy a controlar. Aquí está. Es un masillo. Aquí un poco de tour vamos a hacer. No voy a gastar más. Tres vueltas. Tres vueltas quedan. Ni locos. Nos metemos aquí en la grava esta. La barbaridad que tengo. Por arriba a ver. Más 34. No logramos muy mal. Pero lo de recuperarme lo de abajo. A ver lo de aquí arriba. Menos mal. Wow, 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 wow. Se me ha ido. Bastante ha podido. He petado uno yo. Hay mucha... Mucho amarillo. Vamos a guardar todo el poder este para el final. Vamos a asfalto ahí delante. Vamos a 34. Última vuelta. Vamos el punch ahora. Vamos a ir. Vamos. Vamos a ir. Vamos a ir. El JAPA ha aguantado. Vale. Vale. Está mal. La última curva es la que más fastidia. Vamos a por la segunda carrera. Ya eran 99 pilotos. Big blue port down. No, total port down. Bien. Los JAPA te dejó. Vamos. Saltito, saltito, saltito. Me hace falta recuperar todavía. Vamos a dar la pena. Mierda. Mierda. La gente acelerada. En las curvas te da. Te lanzan mucha. Por fin. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Eso te atrae. Esa mierda te atrae. No se que era la gente. No se que era la gente. Pero también esa barrera está atrae. No se que era la gente. Pero también esa barrera está atrae. No se que era la gente. No se que era la gente. Aquí te caes. Ahí viene muy buena. Vamos a esto. Lo usamos aquí en la parte de imanes. Nos va genial. Faltarnos todo este trozo. Salimos justo para recuperar. Nos quedan dos vueltas. No. Hasta yo. O 24. No vamos mal. Y al lado de los capos. Una de los papeles. Ahí al lado mío. Iman. 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 ¿Era la ultima? Hola, no estoy preocupado. No he hecho turno ninguno. Bueno, me quedan entre los 30. No me he enterado, bueno No hemos bajado de 30 ninguna todavía Vamos a por la tercera carrera de este vídeo Carreras consecutivas No estoy cortando las carreras que no realizo O sea, si me pego una hostia, tal cual En el anterior hemos quedado en la posición 30 No me he dado cuenta que era la última vuelta Pensaba que quedaba otra y tenía el turbo con los que ha sido al tope Le podemos haber apretado un poquito más Pero bueno Entréis ahí la última, la primera de este vídeo Que queda 21 O sea, no, o sea Me parece que era muy chunga esta Vamos a Big Club El clásico Big Club En la anterior por una curva no me he quedado un 19-18 Pero bueno Dos japos también Entre los cuatro rivales directos Y empezamos Enrique Vamos allá ¡Vamos allá! Llegó de los primeros, eh Varta! al máximo, la nave va justita, vamos a recuperar todo lo posible vamos a apretar mucho en esta primera vuelta vamos primeros, lo mantendremos, mantendremos la primera plaza momento no, ese está tocando bastante mierda, va gran lida hoy antes de no perder todo lo que hemos hecho en la primera, vamos con turbo ajustito no quiero perder tanta energía tampoco en la segunda voy a hipotecar todas las piernas puertas voy a controlar también, posificar sobre todo la gran energía que te queda última vuelta, intensiva, puntos a morir, no creo que lo vas a conseguir voy a hacer el camino del aire viada, viada máxima viada máxima peto, 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 peto vete la última curva el último turbo me ha sobrado el último turbo me ha sobrado me han puesto el 84 que iba 19 cosas así la última curva me ha sobrado bueno gente, pues esto ha sido este segundo vídeo donde se me ha sobrado la última curva para hacer un buen resultado espero que os haya gustado este vídeo si habéis gustado, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto un saludo 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 Gracias por ver el video.